El Ayuntamiento de Cuenca va a suprimir uno de los sentidos de circulación del carril bici de la Ronda Oeste. Se trata del tramo comprendido entre la nueva rotonda de Villaluz y la glorieta del Agricultor, en el barrio de Santa Mónica. De este modo, el sentido más cercano a la zona urbanizada será levantado y reasfaltado, por lo que las plazas de aparcamiento que existían se van a recuperar. Por su parte, el tramo comprendido entre la rotonda de la carretera de Alcázar y la glorieta situada junto a la A40, así como en el otro sentido que se mantiene, serán terminados y se señalizarán tal y como estaba previsto en el proyecto inicial. Ya en el mes de agosto, los colectivos ProBici se mostraron en contra de la reducción del carril. Particularmente, Cuenca en Bici denuncian que el consistorio no ha contado con ellos para tomar esta decisión. Por su parte, Ecologistas en Acción tampoco está de acuerdo con ella. Esta obra debe acometerse antes del 31 de diciembre y, al parecer, no supondrá un desembolso para las arcas municipales, ya que se hará con cargo al presupuesto pendiente de ejecución del carril bici. Por ello, este jueves, el concejal de Urbanismo, Darío Dolz, presentará el proyecto en una visita a la infraestructura.